Y seguimos aquí en Portal UNCE, esta vez en la nota de la semana estoy acompañada por el licenciado Gastón Segura. Bienvenido Gastón al Portal. Muchas gracias por la invitación. Gastón te he convocado, en este caso no como director del PECUNCE, sino como integrante de la organización de un congreso que va a ser muy importante y que va a suceder en el mes de octubre aquí en la universidad. Contame de qué se trata. Bueno, es el Congreso del Gran Chaco Americano. El Congreso del Gran Chaco Americano surge por un convenio firmado entre la UNCE, la UCSE, el INTA y el gobierno de la provincia buscando por un lado promover actividades que sirvan para fortalecer los territorios en los cuales se encuentra incluido Santiago del Estero y en ese sentido nos parecía muy apropiado hacer un congreso que Santiago del Estero muestre sus problemáticas similares a las del Gran Chaco y surge lo de hacer el Congreso del Gran Chaco Americano. Es un congreso internacional porque el territorio del Gran Chaco es internacional y porque además tenemos mucha participación de expositores del extranjero que vienen a contar sus experiencias tanto en lo académico como miembros de organizaciones sociales. Bien, hablamos fuera de cámara hace un momentito que tienen muchísimos trabajos confirmados para las exposiciones. Comentame sobre esto, sobre la participación de la gente, cómo lo están recibiendo al congreso. Bueno, contentos nosotros por la decisión inicial de generar un congreso de los que se denominan abiertos. Es decir, que se permiten trabajos de todas las disciplinas. Eso creemos que fue una decisión acertada porque la riqueza de todas las disciplinas debatiendo en un mismo ámbito con un tema específico como es el Gran Chaco nos permitió sacar buenas conclusiones en el congreso anterior. Y es tan así que nosotros nos habíamos puesto determinada cantidad de trabajos como piso para este congreso y lo superamos hasta ahora por mucho y lo que implica no un trabajo para nosotros sino darnos cuenta de la necesidad que hay desde el ámbito académico en divulgar la producción científica en lugares como es el Congreso del Gran Chaco. De hecho, surge entre uno de sus objetivos iniciales como un espacio en el cual se permita generar estos debates desde la academia con producciones científicas específicas. Y por otro lado, lograr hacer o generar un espacio de diálogo entre esas producciones académicas desde la ciencia y la propia realidad que viven aquellos que habitan los territorios. Que creemos nosotros que la academia cada vez los tiene más en cuenta que el ámbito científico cada vez toma con una mayor seriedad las propias perspectivas de los sujetos. Y para nosotros es importante mostrar como esas perspectivas y estas producciones dialogan y llegan a algunas conclusiones que sean interesantes. Bien, vamos a contarle a la gente, Gastón, para ir adelantando a dónde va a ser este Congreso, cómo puede hacer la gente para inscribirse, para acceder, digamos, a la información. El Congreso va a ser los días 5 y 6 de octubre en las instalaciones del nodo tecnológico de la provincia. Las inscripciones están en referencia a la presentación de trabajos, cerraron el día 2 de julio, pero para la participación se pueden inscribir hasta la fecha del Congreso. Como asistentes. Como asistentes, exacto. O como partícipe de las mesas de diálogo, que insistimos, es un espacio interesantísimo por la riqueza. Y en esas mesas de diálogo todavía estamos receptando algunas intenciones de participación que estamos tratando de moldearlas para que todos tengan el lugar apropiado. Para las mesas de diálogo serían las organizaciones sociales, ¿verdad? Que pueden participar o... En las mesas de diálogo participan, o nuestra intención es que logren participar organizaciones sociales, académicos y miembros de diferentes organismos del Estado. Entonces que puedan, sobre temáticas, por ejemplo, el agua, que puedan decir a ver cómo se viene realizando el manejo de los ríos desde el gobierno, de qué manera ven los propios habitantes de los territorios que esos manejos de los ríos los benefician o no, y la academia que está aportando, pensando en cómo se hace manejo de los ríos. Bueno, así va a haber varios temas puntuales y centrales. La tierra, el agua, los recursos naturales son como muy interesantes para debatir y la idea es que las organizaciones se sumen. De hecho, estamos empezando ahora nosotros un proceso de invitación más puntualizado y focalizado sobre organizaciones. Bien, teniendo en cuenta que Portal 1 se sale para toda la provincia, así que vamos a hacer extensiva la invitación para la gente que también está en el interior y le puede interesar esta temática, ¿no? Gente que pertenece a organizaciones, a los comisionados y demás. Y la participación es abierta. Nosotros creemos que tiene que ser un espacio que enriquezca el diálogo, que enriquezca el debate y que sirva para que esas reflexiones sirvan para tomar decisiones concretas en términos de políticas públicas. Por eso está muy bueno pensar no solamente en participar como expositor, sino en participar en todas las actividades del Congreso. Para ir conociendo las actividades los invitamos a visitar la página del Congreso. Bien, ¿hay una página? Sí, que es www.congracha.org. Y ahí pueden ver las circulares, ahí pueden ver todas las actividades que se están planificando, y página que se está actualizando de manera permanente porque van surgiendo nuevas iniciativas y la idea nuestra es poder incorporar la mayor cantidad de esas iniciativas como una actividad del Congreso. Bueno, Gastón, te agradezco mucho por la visita y ojalá que sea exitoso este Congreso. Si hay alguna otra novedad, te esperamos por aquí, por la mesa del Portal 11. Bueno, les agradezco que nos den este espacio para difundir y que sepamos que para la provincia de Santiago del Estero poder contar con este tipo de eventos, no solamente es importante, sino que tiene que ser productivo, insisto, para la toma de decisiones. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos con mucho más Portal 11 después de esta pausa.